Y levanta la mano los enemigos de Santana Barrio de Santana, levanta la mano arriba, arriba, arriba Santana, 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 Santana Y donde está San Cristóbal Donde está San Cristóbal Atención Donde está San Cristóbal ¡Gracias! 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 Y de tu amigo, tú siempre quieras La mujer se quede en sus filas Y si la suerte y nunca quieres Con otra que como que hasta el mundo que fue Sigue en el cabrillo, tú siempre quieras Chay, nacho, nacho No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y las manos se regresan de olvidar el amor ¿Por qué me tocaste? ¿Por qué te marcaste? Las manos se regresan de olvidarte ¿Ahora te volviste? ¿Quieres que te quiera? ¿Quieres que te mande? Eso, eso, eso es tu voz libre Eso, eso, chiste, chiste Los brazos se abrían Los brazos se abrían Los brazos se abrían Siento que me quiera Siento que me recuerda Mi corazoncito Ya se ha olvidado ¿Quieres que te quiera? ¿Quieres que te mande? Eres rico, rico Eso, eso, eso es tu voz libre Eso, eso, chiste Y nos ponemos a bailar ¿Dónde están las divertidas? Para la acelechería Un salopí Un salopí Un salopí Un salopí ¿Cómo te quedó el ojo? Al verbo el comienzo ¿Cómo te quedó el ojo? Al verbo el comienzo ¿Cómo te quedó el ojo? Al verbo el comienzo ¿Cómo te quedó el ojo? Yo la escucho ¿Cómo te quedó el ojo? ¿Cómo te quedó el ojo? Al verbo el comienzo ¿Cómo te quedó el ojo? Al verbo el comienzo ¿Cómo te quedó el ojo? Yo la escucho ¿Qué te quedó el ojo? ¿Qué te quedó el ojo? ¿Qué te quedó el ojo? Las chicas Las chicas ¡Ale, ay, ay!